hola mis niños y mi niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal vámonos con un look veraniego es que hoy hay solecito me inspira a hacer look veraniegos dentro vídeo como salen los primeros rayos del solecito que ya es hora pues no sé si me ha ocurrido la idea de hacer un look veraniego y de hecho me he preparado productos como que un poco acorde ya con este tiempo no así que nada bueno pues voy a empezar con la base de maquillaje que no es una base de maquillaje por cierto si no es como una cremita hidratante con protector solar es este de aquí de catriz por eso mismo como ya viene el solecito viene bien protegernos la piel así que nada quiero utilizar esta base con vosotras yo creo que ya sí que lo he sacado lo he sacado en el canal si hubo como estoy empiezo bien y nada además que voy a empezar con la base mientras tanto si queréis pues vamos a ir charlando un poquitito y eso mientras que yo me voy maquillando bueno pues quería preguntaros a ver qué tal vosotras habéis visto últimamente la página de maquillaje de verdad esto 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 es un esto esto va a ser una ruina total para nuestros bolsillos ya os lo digo que de cositas está sacando de hecho bueno han llegado por fila simpson estaban en primor igual de hecho en primor ayer estuve cotidiano así un poquitito y tengo que deciros que tenemos un montón de cositas al 50% de hay muchas marcas tiene muchas cosas muy interesantes un aconsejo que pase por la página también que bueno maquillaje también nos ha lanzado una buena oferta de estos de 3 x 2 en rostro bueno pues se nos entra pues casi todo lo que tenga que ver con el rostro bases de maquillaje iluminadores y demás así que nada si teníais duda por si estabais esperando alguna oferta pues ya tenéis faena la base de maquillaje queda tal que así bueno base de maquillaje cremita con color que a mí este concepto de lo que es como crema hidratante con color me gusta muchísimo sobre todo así de cara ya a este tiempo porque lo que son las bases de maquillaje como tal no los llevo muy bien al menos que sea de estas que sean mate total en el sentido de que me aguante también un poco el sudor y demás así que yo casi que prefiero este concepto la verdad que está muy bien como veis sí que tengo algo de luminosidad de la piel que lo vamos a arreglar ya mismito para ello tengo estos polvos de techniques banana brick estos es que son mis favoritos os lo he mostrado muchísimas veces pero es que son mis favoritos voy a sellar así pero o sea muy poquitito apenas voy a coger producto veis más que nada por mis zonas más vamos que me voy a aplicar por mis zonas más problemáticas y poquito más de hecho en la zona de la ojera no os creáis que me gusta mucho sellar esta parte de hecho como veis ya con lo poquito que me queda en la brocha es con lo que estoy pasando por esa zona y ya estaría lo sé yo un poquitito sabéis lo justito para que no no tenga tanto brillo en la piel pero por lo demás voy a utilizar este producto que es de catriz también que ese es un bronceador vale que nos puede valer tanto para la cara como para el rostro que es lo que nos pone face and body está muy bien y también pues eso que contiene lo de la protección solar aunque sea bajita pero si está muy bien y voy a aplicar melo pues en forma de contorno esta vez aunque ayer si habéis visto el look sí que lo utilicé para sellar un poco mi rostro porque es un color tan tan natural que a mí me sirve hasta para sellar el rostro y perdonarme por el juego de luces porque es que está el sol y de repente se va bien y va o sea me está ahí pues haciéndolo pasar un poco regulín regulín bueno como veis este producto queda súper natural natural pero eso lo que estoy buscando hoy es más bien naturalidad más que que sea un look potente porque ya os digo es para más veraniego más como más make up no make up y llevo unos días diciendo esto de make up no make up porque realmente pues eso lo que mi piel me pide lo que es de cara al verano no que no lleve tantas tantos productos en la piel como que le deje un poco respirar así que bueno pues lo que es el rostro casi que lo tengo terminado me falta un poco de colorete que voy a utilizar de revolución love el dúo blast highlighter que es este de aquí que por cierto este este el torno bueno en la paleta se llama cute y la verdad que viene muy bien este tipo de paletas porque tenemos los dos productos más y vamos de viaje y tal la verdad es que yo creo que vienen muy bien voy a coger un poquitín del colorete un poquitito moniquilla moniquilla poquitito vamos a descargar porque ya os digo no busco pasarme sabéis sino simplemente pues dar un poco de luz un poco de color y poquito más es un look muy muy veraniego muy sencillito muy un make up sencillo y ya está que me repito me repito tan casi yo lo veo perfecta la piel y del iluminador apenas voy a rozar un poquitito además que voy a utilizar el de la paleta y un poquitito por darle un poquitín de luz a esta parte de mi rostro y en la nariz y y se queda la piel como muy natural como diciendo llevo maquillaje no lo lleva tal o sea no sé a mí este concepto me gusta mucho esto decir bueno lleva uno lleva base y llevan colorete lleva bronceador rosa no sé este concepto la verdad que me encanta me encanta del make up y bueno pues ya estaría no me voy a aplicar ni siquiera corrector porque con esta misma cremita como habéis visto he pasado por la zona de la ojera también e incluso por los párpados y ya está es un maquillaje súper sencillo y vamos porque yo me enrollo si no sería yo que sé pues un maquillaje quizás así en diez minutillos voy a utilizar la paleta de donna beauty wild este de aquí que me parece una paleta súper chuli por dos eurillo que cuesta es una paleta increíble tiene unas tonalidades muy bonitas yo creo para lo que es ahora de cara al verano de hecho voy a coger colores voy a intentar no tocar en absoluto los tonos marrones vamos a intentarlo creéis que lo voy a conseguir espero que sí voy a empezar a aplicarme el amarillito más en el centro del ojo bien ahora voy a coger el tono el este tono naranjita que está a su lado que es un tono precioso también la verdad que me parece súper chuli esta paleta y sí que tengo más tonalidades pero está en concreto me gusta bastante tampoco no quiero aplicarme lo perfecto porque lo voy a difuminar después o sea yo no quiero los colores tan marcados ni que me dé una pigmentación increíble como veis de hecho estoy utilizando brotas más más grandes citas como más suelte citas por eso mismo porque no quiero que que marque mucho mucho los colores en exceso por cierto nunca os digo y siempre se me olvida que después lo pienso el deciros también un truquito de cara a nuestras brochas que estemos utilizando siempre tengo ganas de explicar pero bueno ya voy a ello cuando cojamos nuestras brochas si nosotros cogemos la brocha de más de hacia atrás en la brocha vamos a abarcar bastante más para difuminar a la hora de difuminar veis ahora si yo me voy acercando un poquito vamos a ir difuminando menos y mientras más me acerque menos entonces si tú lo que quieres es difuminar abarcar más coge la brochita como más es hacia el final y verás el resultado es como que abarcas más y difuminar mejor veis que el tono está quedando muy chulo y en el final y así que si lo que es en el final del ojito voy a coger este color verdoso que me encanta de la paleta es preciosa y ahora sí voy a pasar a difuminar un poquito los bordes mezclarlos entre sí además veis estoy volviendo a utilizar la primera brochita bueno pincelito que he utilizado y ahora sí voy a pasar por encima de los colores para que no se vean los cortes además sin miedo si estáis viendo ningún miedo ni 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 que sea perfecto perfecto si veo que pierde alguno de los tonos un poquitín de color pues vuelvo a pasar y ahora a ver me faltaría un colorcito más claro quizás para unir lo que sé los tonos de aquí la arribita pero voy a coger este color amarillo y lo voy a mezclar un poquito con este tono los dos colorcitos juntos y voy a pasarlo por esta zona igual a el look estaría pasaría a perfeccionar un poquito quizás lo que es mezclar un poco más los colores entre sí pero vamos un poquito poquito tampoco porque ya lo habéis visto no he insistido mucho lo que es en la pigmentación como tal y entonces pues bueno se queda el look muy como diría como suave bueno en este punto del maquillaje lo único que me quedaría es maquillar pestañas inferiores voy a coger el tonito azul vamos con el azul voy a coger así un poquitito bueno azul verdoso porque es un azul verdoso aunque le podría aplicar este colorcito también que es así pues satinado pero no porque iba el look todo mates como estáis viendo y esto me pasa por no sacudir la brochita pincelito y ahora voy a pasar a difuminar este color con el tonito amarillo verdoso me gusta la combinación de éste verde azulado con el amarillo verdoso creo que queda muy bonito lo que es los dos tonitos juntos así mezcladitos igual a yo me aplicaría quizás un lápiz in beige o incluso un tono negro sí o azulado bueno esto ya depende del gusto de cada una con este look así que yo creo que voy a aplicar el beige y después voy a aplicarme un poco de máscara de pestañas máscara de pestañas 4 de volumen de deli plus este de aquí que les sigo dando oportunidades oportunidades y sobre la marcha pues voy sacando productos también como ayer me pasó igual así que nada venga vamos allá esta máscara de pestañas deciros que bueno pues nos promete que nos va a dejar las pestañas con volumen bien peinaditas con efecto abanico y mirar lo que me pasa que ya me he manchado no entiendo el formato del cepillito lo que es el el peine mejor dicho va como en espiral y qué pasa qué tengo que estar muy pendiente de no mancharme y da igual que mirar y es que me terminó manchando os voy a enseñar lo que es el peine citó más de cerca para que veáis unas manitas me he manchado perdonarme bueno como veis es así en formato así espiral y a mí sinceramente en vez de facilitarme el trabajo no me está me molesta me molesta pero bueno en fin lo que voy a hacer con el sitio que me he manchado en esta zona voy a esperar un poquitito y me lo quitaré igual a con máscara de pestañas todo y ojo como cambia la cosa me voy contentando y un poquito con la máscara de pestañas aquí en este ojito sí que me la deja un poco más pelmazada las pestañas que en este pero porque aquí ya he empezado a quitarle producto pero bueno nos vamos a ir contentando un poquito a poquito vamos despacito bueno y por último me quedan lo que es el labial y voy a utilizar el de wet and white este de aquí que es el tono no sé qué tono no os puedo decir qué tono es pero sí que os lo voy a mostrar más de cerca para que veáis si logro dar con el tono os lo dejaré en pantalla perdonarme y vamos allá es un color precioso muy bonito bueno es muy de mis tonos bueno ya está esa que ha escuchado otro perrete y mirar qué color más bonito así un color frambuesa ya sabéis que a mí estos tonos me chiflan me encantan y vamos allá bueno así es como queda es un labial muy ligerito un tono así muy muy como os diría muy suave no que tampoco es que deje un color excesivo pero yo creo que le pega al look en el sentido que yo quería hacer un maquillaje muy sencillito así rapidito así que pero la vida precioso así que bueno pues nada hasta que el look voy a sellarme el maquillaje y lo tenía que haber hecho antes de aplicar una máscara de pestañas y siempre lo digo y nunca lo hago soy un desastre total voy a utilizar el make up fixer equilibrio 5 en bruma multifuncional 5 en 1 hidrata prepara equilibra fija y refresca y es de deli plus mercadona bueno este fixer creo que trajo sus cosillas no a muchas chicas muchas personas les ha dado como una especie de reacción en el sentido que les picaba o incluso rojeces yo las dos o tres veces que he utilizado este producto no me ha pasado así que vamos allá bueno es que ni sale chiquillos no sale no sale se ha fastidiado lo de la broma bueno ahí 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 ya va lo que me gusta de casi de todos los productos así en el formato bruma de mercadona que tiene una broma muy buena o sea esparce muy bien no escupe no sé es que me encanta mirar mirar me encanta la sensación es mejor que no habléis cuando os apliquéis una bromita facial porque yo me las trago todas sí o sí bueno en fin que yo muy bien no puedo dar queja de este producto así que nada bueno pues yo he terminado el look me voy a acercar un poquito para que veáis mi make up no make up de hoy e inspirado en el solacito es que apunto para llamo que viene la luz de allí que tiene una ventana e inspirado en el verano no sé así muy así de colores de arco iris así tal y ya está me toca preguntaros por supuesto que os ha parecido el look os gustan estas tonalidades qué tipo de colores os gustan en vuestros párpados en vuestros ojitos qué tipo de looks mejor dicho en qué colores qué tonalidades dejármelo por favor en comentarios porque yo así pues voy cogiendo también un poco de información para poder ir haciendo lo que os guste con vuestras tonalidades favoritas y nada más bueno y también por supuesto os tengo que pedir el favor que le deis like compartir este videíto por favor y nada que os agradezco un montón que estéis aquí y que nos vemos enseguida en el próximo videíto que vamos a utilizar una buena paleta para la próxima vez adiós y y y y y y y Gracias por ver el video